¡Hola chicos! Yo soy Ainara y bienvenidos a Toca Nari. Antes de empezar con el vídeo de hoy, quería mandarle un saludito a BrionessRaul414. ¡Un saludito! Pues bien chicos, en el vídeo de hoy vamos a estar revisando Toca Life Mix, porque como... Un momento. ¿Es cosa mía o el Toca Life Mix está un poquito pequeñito hoy? Decídmelo en los comentarios. Y pues sí chicos, en el vídeo de hoy vamos a revisar Toca Life Mix, porque como veis ahí arriba pone New Episode Every Saturday, un nuevo episodio todos los sábados. Y es que hay un nuevo episodio de Toca Life Stories, así que ¡vamos allá! Bien chicos, ya estamos aquí en Toca Life Mix y como siempre tenemos la miniatura del episodio de Toca Life Stories. Y esta vez se llama Silly Burger's Delicious Ketchup. Es como el ketchup delicioso de Silly Burger. Y pues está muy chule, aunque al final es muy inesperado. ¡Me gustó! Y pues venimos por aquí y tenemos una encuestita como siempre y pone Me when I'm obsessing over, yo cuando estoy obsesionada con... Y pues Rita está obsesionada con el ketchup de Silly Burger. Y pues yo creo que mi situación sería yo cuando estoy obsesionada con una nueva localización de Toca Life World. Y pues sí, literalmente estoy así, súper emocionada. Y pues aquí tenemos una encuestita y pone If you have to pick one, si tuvieras que elegir uno, ketchup normal o ketchup picante. La verdad yo no probé el ketchup picante, así que voy a decir el ketchup normal. ¿Y por qué sí? Y pues el 72% de la gente dice el ketchup normal y el 28% dice el ketchup picante. ¡Ah, no! No es ketchup, es salsa picante. No, entonces ya no sé. No, yo creo que sigo con el ketchup. La verdad es que no tomo mucho ketchup ni nada de eso. Pero bueno. A very comfy gift awaits. Un regalo muy cómodo. Espera. ¡Ah! Este es el regalito. Vale, chicos, vale. Y pues aquí tenemos... Es dorado. Pues es dorado, qué raro. Yo creo que era azul. Pues esto en el vídeo de Explorando el Julgado. Pues recogimos este regalito. Y pues sí, es un cojín de ketchup. Y para mí que era de color azul. Déjenmelo en los comentarios, chicos. Y aquí pone Claim your gift at the post office. Reclama tu regalito en la oficina de correos. Y aquí tenemos como un portátil y pone Watch the episode on YouTube. Mira el episodio en YouTube. Y es que sí, chicos. Este episodio, como todos los demás, está en el canal de Tocaboca en YouTube. Así que lo podéis ver vosotros mismos. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Oh! Ya se terminó. Dice el tocatunche del otro día. Entonces tenemos el separador, que está en negro. Ajá. Tenemos la pasta. Tenemos patatas fritas de la cafetería Robo. Tenemos también un sándwich de helado. Un smoothie. Así como un batido de fruta, de plátano. Tenemos una galletita. Un tubito de ketchup. Tenemos también, pues, ice cream. Tenemos el resto repetido. Menos la galleta final, que es de Rita. Y, pues, este es el tocatunche del otro día. Si no lo habéis visto y sabéis verlo, está en mi canal. Y, pues, yo creo que está chule, aunque es muy pequeñito. Pero, bueno, siempre hay cosas divertidas y con Emilio Amoyi, madre mía. Y, pues, bueno, chicos. Aquí se termina el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like. Suscribiros. Activad las notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. de Tocaboca. Y también podéis compartir el vídeo con Rita, con personas que les gusta el ketchup, con pasta, con Silly Burger, con quien queráis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!